Mi gente, caliente, alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tu eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Mi gente, caliente Baila, negra detrasiro, gran, baila Baila, goza, neglita sabrosa Baila, negra detrasiro, gran, baila Baila, goza, neglita sabrosa Baila, negra detrasiro, gran, baila Baila, goza, neglita sabrosa Papi, chulo